Algunos trabajadores de la salud del departamento del Guaviare tomaron un taller motivacional que les servirá para repotencializar sus capacidades, valorar sus oportunidades y humanizar el servicio que prestan. El taller El Servidor Integral se realizó para los servidores de la Secretaría de Salud del Guaviare, del Hospital San José del Guaviare y de la S-Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, que es la empresa encargada de prestar los servicios de salud en los cuatro municipios de este departamento y en sus zonas rurales. De hecho, el ser humano, todo el mundo necesita a quien lo motive, y sobre todo, porque si uno no se motiva, ¿quién lo va a motivar? Desde la mañana exponiendo problemas, desde saludar fallamos, entonces son unas pequeñas píldoras. Son como nosotros, como un paciente, ellos también tienen sus necesidades, tienen sus pensamientos, sus obligaciones, sus cosas. Estas motivaciones son muy importantes, claro, todos tenemos nuestros problemas de salud, y esto nos hace recapacitar en muchas cosas que a veces uno cree que está, que lo tiene y no lo es. En regiones como esta son comunes las carencias, incluso en algunos servicios de salud, por eso es importante que el talento humano sepa prestar su servicio de manera integral. El servicio integral es una actitud que se adopta y que es positivamente contagiosa. Buenos días. Los espacios son importantes porque ayudan a relajar el ambiente laboral, también nos ayuda cuando está de pronto como mucha presión, de toda la semana, nos podemos reunir. Y estas charlas motivan al personal, ya que son como muy llegadas a la realidad. Se abordan temas clínicos, temas de las relaciones interpersonales, aquí tocamos mucho la pertenencia, la solidaridad, el amor, pero por sobre todo los contravalores, el chisme, la envidia, el abandono, el desgano, la apatía, la pereza. Estamos trabajando fuertemente también la inteligencia financiera porque tenemos la fea costumbre en toda parte de empeñar el salario. Y un funcionario que le paga no y ya mañana no tiene plata, pues vive de mal genio, vive desmotivado todo el mes. Saludar de manera adecuada, entender las dificultades de otras personas y ser empáticos con los usuarios tiene mucho que ver con el servicio integral. Los trabajadores de la salud que en muchos casos nunca paran, reencontraron la grandeza en lo que hacen y reafirmaron su compromiso con las comunidades. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.